Bueno, la SEC comenzó con todo, demandando ayer lunes a Binance y hoy a Coinbase. El sector de criptomonedas está cayendo fuertemente, esto está produciendo muchísimas pérdidas. Vamos a analizarlo en este video y además también Apple lanzó su Vision Pro, que son los lentes de realidad virtual y realidad aumentada. Yo creo que eso es muy bueno para la industria, eso lo vamos a ver a continuación en este video. Y también te voy a dar todos mis escenarios para hoy, si eres Day Trader, tanto para el mercado futuro, vamos a ver SP500 y Nasdaq, vamos a ver el oro y las principales criptomonedas. Así que arrancamos de una vez este análisis del premercado del día de hoy, 6 de junio del año 2023. Muy buenos días, my friend. Si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Este es mi canal de YouTube, donde siempre estoy enfocado en oportunidades de inversión. De hecho, te pido que veas el video que publiqué el pasado domingo que se llama PayPal, se va a recuperar, hay una oportunidad de inversión. Y si quieres que analice alguna acción tal cual como lo hice en ese video con PayPal, entras en el video y me dejas el comentario con el nombre de la acción o el ticker, para así poderlo reunir en una lista que estoy haciendo de acciones que quiero analizar. Y bueno, a ver si esa acción la coloco allí y la puedo analizar para que así puedas tener un análisis completo desde el punto de vista fundamental, técnico, razones para comprar, razones para vender, mis conclusiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy tenemos noticias desde todo punto de vista. Vamos a empezar por algo sencillo, el tema de Apple. Creo que aquí hay mucho que ver, como era de esperarse. Salió el Vision Pro, que pues según Apple es uno muy bueno. Bueno, yo creo que las proyecciones de venta que están teniendo al parecer son muy retadoras. Dicen que esperan intercambiar 3 millones de unidades el primer año, pero también algunos analistas dicen que pueden ser 200 mil, o sea, bastante, ni siquiera llega al 10% de lo que están proyectando. Bueno, esa es la opinión de algunos analistas. No se sabe la influencia que pueda tener. Sin embargo, creo que esto es muy bueno para la industria. Por ejemplo, para meta es muy bueno porque Apple ahora entra en una competencia de empezar a abrir mercado. Y esto es muy, muy bueno. Y cuidado si puede empezar a reactivar otra vez todo desde el punto de vista de matriz de opinión, porque desde el punto de vista de avance se ha seguido teniendo avances importantes de todo lo que tiene que ver con el tema del metaverso. Ayer Apple alcanzó máximos históricos importante también. Esto es algo que pues es muy bueno. Vamos a ver si se sigue manteniendo, que es lo que debería hacerse por lo menos a mediano o largo plazo. Pero ahora el tema está aquí en que la SEC, que es la comisión que regula la bolsa de valores y todo lo que tiene que ver con el mercado financiero dentro de los Estados Unidos, digamos que el día de ayer claramente empezó una ola de demandas, tanto contra Binance, que en este caso la SEC alega que Binance afirmó públicamente que los clientes de Estados Unidos tenían restringido el uso de Binance. Pues acuérdense que Binance en el caso de los Estados Unidos está dividido como tal en ambientes completamente diferentes. Sin embargo, dicen que el principal centro de negociación en el extranjero alega que el grupo ha doblado los controles para permitir el acceso continuo a clientes de alto valor. La agencia también alega que mientras Binance US se posicionó como una plataforma independiente con sede de Estados Unidos, en realidad estaba controlada en secreto tanto por Binance como por su CEO. Y el presidente de la SEC en el comunicado dijo que a través de 13 cargos alegamos que las entidades, tanto SAO, el CEO como Binance, participaron en una extensa red de engaños, conflicto de intereses, falta de divulgación y una evasión calculada. Obviamente esto impactó de una vez a Coinbase y sus acciones ayer perdieron como un 9%. Sin embargo, si vemos hoy, amanecimos ya con la expectativa de que la SEC demandó a Coinbase y la razón es porque en teoría la compañía está actuando como un corredor y no como un corredor de bolsa no registrado y le está exigiendo a la compañía que sea permanentemente restringida y prohibida de continuar haciéndolo hasta que pues obviamente esta situación se regularice porque obviamente Coinbase tiene que seguir. Entonces esto es importante porque entonces ayer cae un 9%, hoy en el premercado está cayendo alrededor de un 15% y esto sí es peligroso. Todo esto está pues nublando todo lo que tiene que ver con las criptomonedas el día de hoy ha habido una pérdida importante desde el punto de vista de mercado. Entonces, ahora, si vemos claramente cómo estamos desde el punto de vista de lo que hizo el día de ayer el S&P 500, nos damos cuenta que ayer tuvimos un mercado mixto, un mercado de energía cayendo a pesar de que el domingo fue la reunión del OPEC donde se recortó petróleo. Sin embargo, se estima que el petróleo que no está pasando por el OPEC ha habido un aumento importante y eso puede seguir produciendo entonces la disminución del precio del petróleo en los días recientes. Sin embargo, vemos que los semiconductores ayer tuvieron un día de pérdidas muy importante. Realmente la mayoría de las tecnológicas, con la excepción de Google, Amazon y Tesla, y bueno, Microsoft estuvo casi en even. Así que bueno, va a ser interesante cómo vamos a seguir el día de hoy ya con la expectativa colocada en la Reserva Federal. Recordemos que el miércoles de la semana que viene, el 14, se va a dar todo lo que tiene que ver con el aumento, si es que va a haber un aumento de tasas, es decir, el martes y miércoles se reúne el FOMC para tener esa discusión justamente el día en que se va a publicar todo lo que tiene que ver con el dato de la inflación del mes anterior. Esto es importante porque esta semana, si bien es cierto, no vamos a tener casi noticias desde el punto de vista económico, ayer hubo una noticia que movió un poco el mercado, o por lo menos movió lo que tiene que ver la expectativa, y es que ayer se dio la encuesta que se revela, donde participan 300 gerentes de compras, a la cual respondieron a todo lo que tiene que ver con los servicios, o cómo ven los servicios, en este caso que no son de manufactura, y pues digamos que no fue bueno, el índice estuvo casi en 50, recordemos que por debajo de 50 realmente es un indicador que indica una contracción, así que estuvo allí al borde, bastante por debajo de lo que esperaban los analistas, que es lo más importante. Así que todo está preparado para la reunión de la semana que viene, que va a ser importante la semana que viene, hay demasiadas noticias desde el punto de vista económico, así que tengámoslo en cuenta, y si vemos aquí por ejemplo el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, en este caso el SP500, sigue bajando, lo cual es bueno para las empresas, lo cual es bueno para las acciones, porque es un índice que se comporta con una correlación negativa, es decir, cuando sube por ejemplo el VIX, baja el precio de las acciones, o cuando baja el VIX, sube el precio de las acciones, y eso es lo que está pasando en este momento, que a pesar de toda esta turbulencia, las acciones se han mantenido ahí resilientes, a pesar de que ayer, aunque bajó a partir de la una de la tarde aproximadamente, digamos que de alguna manera la expectativa todavía sigue siendo, digamos a mediano plazo, todavía sigue siendo alcista. Si vemos aquí, los bonos del Tesoro a dos años siguen aumentando, yo creo que hay una expectativa ya del inversor, como que ha terminado de aterrizar, de que definitivamente van a subir las tasas de interés en este próximo, el miércoles de la semana que viene, fíjense cómo sube un poco, eso es lo que vemos con los analistas, en el caso de los rendimientos de los bonos del Tesoro, y en el caso del dólar, ya lo vamos a poner aquí, denme un segundito, por favor, nos damos cuenta cómo también está subiendo un poco, lo cual, digamos que pudiera estar perjudicando a las acciones, o al precio de las acciones en los próximos días. Vamos a ver aquí rápidamente, todo lo que tiene que ver con el mercado de futuros, vamos específicamente con el futuro del Imini y el S&P 500, nos damos cuenta que el mercado, como pasó ayer, como pasó la semana pasada fuerte, tanto jueves y viernes, esa resistencia que veníamos teniendo prácticamente desde agosto del año pasado, increíble, la pasamos con contundencia, el mercado pareciera que estuviera siendo simplemente un retroceso, a ver si para mayor continuación, miren que el retroceso, sí puede ser que se haya visto fuerte el día de ayer, pero realmente no lo fue, es un retroceso muy pequeño con respecto a lo fuerte que fue el movimiento, tanto jueves y viernes de la semana pasada, apenas llegamos a un 23% y pudiera de aquí agarrar, y eso me llama mucho la atención, de hecho vamos a ver la gráfica un poquito más detallada, fíjense cómo justamente llegó a un precio objetivo que tenía, y les había compartido a los traders de la comunidad MDC, hicimos ayer el trading en vivo, les comentaba que si el mercado rompía esa zona de soporte, podríamos llegar justamente al precio de 4.273, y llegamos al precio de 4.273 tal cual, y de ahí el mercado no ha reaccionado, a hoy, para los que somos day traders, porque este video es generalmente para aquellas personas que hacen trading, o day trading, fíjense cómo claramente tenemos aquí una resistencia y un soporte, estamos hablando alrededor del precio de 4.285, 4.273, aquí tenemos un mercado en consolidación claramente, y yo creo que hacer algún tipo de operación dentro de este canal, tendría que ser simplemente en los extremos, esperando que llegue hacia la otra área, ahora si el mercado logra romper el precio de 4.285, creo que vamos a tener vía libre para tener una tendencia alcista bien interesante, y donde probablemente tengamos oportunidades de inversión mínimamente hasta el precio de 4.305, y si logramos romper ahí, pudiéramos llegar hasta el precio de 4.335, yo creo que también aquí tendríamos oportunidades de opción en largo, con una linda tendencia alcista. Sin embargo, si el mercado no hace ese primer escenario, que pienso que es el de más alta probabilidad, si no lo hace, y logra pasar el precio de 4.273, creo que tenemos o tenemos una altísima probabilidad de que el mercado caiga con una cierta fuerza hasta 4.249, es decir, alrededor de unos 25 puntos, más o menos, pudiéramos estar cayendo, y ahí pudiéramos aprovechar el movimiento hacia la baja, tomando una inversión hacia la baja, de manera importante, como somos day traders, nos permite abrir y cerrar posiciones el mismo día, y capitalizar el movimiento, ya sea alcista, ya sea viajista, lo importante es entender la frontera de dónde se va a comportar hacia arriba y dónde se va a comportar hacia abajo para poderlo capitalizar, y esto lo digo para aquellas personas que no entienden muy bien, cuando yo digo que hay que prepararse por si sube o por si baja, porque tenemos la posibilidad de capitalizar ambos movimientos, yo sé que muchos me critican por eso, me dicen, no, que es muy fácil, que si sube, que si baja, no, Frank, de eso no se trata, lo importante, el oro de este material, está justamente en conocer la frontera de cuándo pensar en invertir hacia la alza, y cuándo empezar a invertir hacia la baja, ese es el oro de este material, por eso debes comprenderlo, si no sabes cómo invertir a la baja, escríbeme, y yo te paso un curso que no tiene costo, es una información completamente gratis, para que entiendas cómo poder capitalizar a la baja, en tipo de bolsas, o en bolsas que son desarrolladas, que permite invertir en este tipo de movimientos, que es lo normal, es lo que no es normal, es lo que probablemente pase en nuestros países, ahora, si vemos el Enqueue, que es el índice que mide la tecnología, ok, el índice que mide la tecnología, nos podemos dar cuenta aquí rápidamente, que es el que ha marcado la pauta durante el año 2023, nos podemos dar cuenta que el mercado sigue pareciendo que quisiera subir, a pesar de que ayer pudiéramos estar teniendo, pudiéramos estar diciendo que hubo una vela doji, es decir, abrió y cerró prácticamente en el mismo lugar, hay que estar muy pendientes, hay que estar muy pendientes, porque el movimiento, justamente en este punto, hay una gran cantidad de compradores, yo estoy esperando que a principio del día, entren una gran cantidad de compradores, porque si no lo hace, vamos a ver un movimiento fuerte hacia la baja, y eso nos genera, otra vez, oportunidades de inversión, de manera muy interesante, si vemos las criptomonedas, claramente han caído, justamente hasta el precio que te decía, te invito a que veas el video, que publiqué el pasado domingo, o la semana pasada, la semana pasada en este canal, porque todos los martes y jueves, publico estos videos de premercado, análisis antes de que abra el mercado, y los domingos en el canal de YouTube, de MDC Trading Academy, siempre publico un video, que se llama el Trading View, y fíjate que les decía, que yo estaba esperando, que el mercado cayera, más o menos hasta los $25,200, y el mercado logró caer, hasta justamente ese precio, los $25,200, casi $200, y estábamos hablando que, estábamos en ese momento en $27,000, y ya estamos en los $25,500, creo que aquí es donde entra, una camada de compradores, importante, porque todo este tema de la SEC, va a seguir trayendo ruido, y creo que, digamos de alguna manera, el mercado, ha reaccionado, a este movimiento, tal cual como estaba esperando, como un primer escenario, en el caso de Ethereum, miren como todos justamente, pegaron en el soporte, y ahí están esperando reacción, lo que me preocupa, en el caso de Ethereum, de que no rebote de aquí, es que va a deshacer, la estructura, al CISTA, que ha venido haciendo, prácticamente, desde todo el año 2023, y esto pudiera traer, una nueva caída, mínimamente, hasta $1,737, y por qué no, hasta $1,535, nuevamente, en el caso de ADA, baja con más fuerza, rompe, la estructura, que ya había forjado, prácticamente, también desde enero, estoy esperando, incluso, que pueda llegar a $0,30, ok, y vamos a ver, qué pasa, desde ese punto, el oro, también, justamente, una zona de soporte importante, vamos a ver, qué pasa, y cómo reacciona, creo que el oro, podría capitalizar, este movimiento, vamos a ver, porque está teniendo, cierto nivel de correlación, prácticamente, desde marzo, bueno, sí, prácticamente, desde marzo del año 2023, con todo lo que tiene que ver, con las, con las criptomonedas, incluso, con las tecnológicas, así que vamos a ver, qué es lo que puede pasar, en ese sentido, porque va a ser muy interesante, pero insisto, aquí lo que hay, es que estar preparado, yo creo que en el caso, de las cripto nuevamente, puede presentarse, una buena oportunidad, en el caso, de que bajen fuertemente, porque pienso, que a mediano o largo plazo, puede seguir subiendo, así que friend, dos cosas, primero, ya sabes, ve a mi canal de YouTube, si no has visto el video, de análisis de PayPal, voy a analizar, para este sábado, la acción de Shopify, así, de la misma manera, ya sabes, en los comentarios, puedo entrar aquí, y dejarme cuál quieres que sea, o una acción, que quieres que analice, creo que va a ser interesante, voy a analizar, insisto, el sábado Shopify, el próximo jueves, voy a estar, digamos, compartiendo contigo, todo lo que tienes que ver, todo lo que tiene que ver, con el análisis del premercado, del día jueves, y el día domingo, voy a estar, compartiendo contigo, un análisis, desde el punto de vista, geoeconómico, para que también, compartamos, interactuemos, desde ese punto, así que, nada friend, que tengas un buen día de inversión, un buen día de trading, una gran jornada, y nada, déjame en los comentarios, qué opinas, qué es lo que estás esperando, para el día de hoy, un abrazo grande friend, y que tengas entonces, un gran día, bye.